¡Mamá, quiero jugar a un ratón! No porque hay tripas de pollo en la alacena y un delicioso perro, en la nieva. Lleve sus ricas y deliciosas empanadas de moca, flan y chati, y tres pesos le vale, tres pesos le cuesta. Dime a ese señor que se la he. Pero quiero comerme una empanada de nuca. Un temblor no, mejor, como las tripas de tu casa. ¡Mamá, quiero una empanada! Calle semeja como hace ese bolito duro con viseras de perro. Que me den, les gusto, o mis lonjas, y les producen agruras. Adiós.